¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles te faltan? ¿Cuál te gustaría tener? Solicita todos los CD o DVD de Oscar Ramírez al 099-653-631. Solo pagás el CD. Nosotros nos encargamos del envío a todo el país. Oscar Ramírez y su grupo. ¡Pa' Bailar! ¡Échale vino! Primer premio 30.000 pesos. Segundo premio 20.000 pesos. Tercer premio 10.000 pesos. Boca suelta. Tiento limpio. Un punto a favor. En el intervalo, montas especiales. Ezequielto Mareo en pelo. Martín Hernández en recado oriental. Marcelo Villamil en basto abierto. Francisco López en Grupo Azureña. Relata Puma Alonso. Floria Joaquín Rodríguez. Locución Araceli Macarí. Grandes artistas por la noche. Grupo Flecha. Juan José Borges. Samira Carlos. Junta Azureña. Capataz de Campo. Michael Martínez. Organización General. Ana Laura Cancela. Por informes 099-876-164 o 098-582-920. No te podés perder. Este primer festival criollo tropilla el cencerro Club Wander. 12 de mayo. Gran festival criollo a total beneficio de Víctor La Rosa. Ruedo Municipal de Vergara. 33. Ginete accidentado el 19 de marzo en la Capoeira. Sufriendo 3 fracturas de columna. Más de 20 tropillas invitadas. Primer premio 15.000 pesos. Segundo premio 10.000 pesos. Tercer premio 5.000 pesos. Premios a jinete. Puntos acumulados. Primer premio 10.000 pesos. Segundo premio 7.000 pesos. Tercer premio 5.000 pesos. Comenzamos hora 9 con pruebas de campo. A las 13.30 será comienzo con las montas en peli y basto. Montas en pelo boca libre. Gran servicio de cantina. Venta de asado con cuero. Capataz de mangas. Gustavo Rodríguez. 099-686-744. Por stand. Florencia Machado. 092-441-225. Por contactos. Cristian Silva. 098-593-217. Al finalizar el espectáculo en el campo. Entrega de premios. Culminando con Gran Peña. Colabora Municipio de Vergara. Valor de la entrada. 200 pesos. 12 de mayo. Todos, todos a colaborar a Vergara. Agro Veterinaria Casopá. De todo para el agro. Desde un amplio stock de medicamentos para vacunos. Toma para lanares. Todo para su caballo deportivo. Toda la línea guanur. Costes descarnados. Curados de manga. Piques. Tablones. Tubos. Alambres. En vestimenta. Todo para damas, caballeros y niños. De las afamadas marcas raidista. Pampero. El arriero. El alazán. Bagual. Boinas tolosa y nutria. Equipos de lluvia. Sombreros de ala. Rastras. Variedad en cuchillos. Calzados pamperos. Zapatillas invencible. Forrajes. Semillas de huerta y jardín. Fertilizantes. Asesoramiento veterinario permanente. Por consultas. 094-660-455. Nuestro teléfono fijo. 431-3158. Agro Veterinaria Casopá. Música. 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 Agro Veterinaria Casopá. De todo para el agro. Desde un amplio stock de medicamentos para vacunos. Toma para el anares. Todo para su caballo deportivo. Toda la línea guanur. Postes descarnados. Curados de manga. Piques, tablones, tubos, alambres. En vestimenta. Todo para damas, caballeros y niños. De las afamadas marcas raidista. Pampero, el arriero, el alazán. Bagual. Boinas, tolosa y nutria. Equipos de lluvia. Sombreros de ala. Rastras. Variedad en cuchillos. Calzados pamperos. Zapatillas invencible. Forrajes. Semillas de huerta y jardín. Fertilizantes. Asesoramiento veterinario permanente. Por consultas, 094-660-455. Nuestro teléfono fijo, 431-3158. Agro Veterinaria Casupá. Gén satu. L thing you know. appointments. Whatands art All things you know is you know is heavy, but it had tofill your dollars. These masspack, perder ironнос, pull me up yourself. The power of the lid is heavy, You know is volume by air, Mi querido Juan Alberto, con la milonga en mayor, el canto del payador, hoy nos abre un surco abierto, aquí me encuentro, despierto, y en esta noche genuina, aquí en el Carlos Molina, payador de Chascomús, vamos a encender la luz de la copla repentina. Disfruto de la armonía que adhieren los compañeros, para que un gaucho trovero me regale la poesía, le hablaré con la alegría, estando en Montevideo, cumpliendo con el deseo, canto a este pueblo altruista, aplauso a los guitarristas por tan hermoso punteo. Veo a Valdés que tocaba y recordaba recién, también hoy a Héctor Guillén, que siempre en mayor cantaba. Yo no sé qué me pasaba, mas me sirvió de reflejo, siempre aportaba un consejo, y me parece importante, darle aquí un aplauso grande para aquel payador viejo. No vino Juan Carlos López, y eso ustedes ya lo saben, quiero soltar Blanca Ave, que lleve amor hasta el tope, que este canto en su galope, quede y pueda remarcarlo, y no quisiera olvidarlo, con mi acento payador, compartimos tu dolor querido Silvia y Juan Carlos. Es cierto se encuentra ausente, payador o limareño, pero hay que seguir un sueño en el alma de la gente, y si de algo soy consciente aquí pensaba, entre tanto, que en la alegría y el llanto, en una nota sentida, se compone nuestra vida y se compone este canto. Se va rimando la gente de uno u otro portón, acaricia el corazón de quien canta con la mente, un pueblo que es consecuente, y por eso tanto quiero, que lo admiro y que le adhiero, Uruguay contiene fama, se van poblando las ramas del árbol de los troveros. Y qué lindo es comparar con un árbol la poesía, es una inmensa alegría que hasta me da por pensar, y estando en este lugar a Juan le preguntaré, pondele en cabeza y fe a través de la poesía, si usted un árbol sería, dígame usted cuál sería usted. Quisiera ser cedro azul por la grandeza que encierra, como un untilo en mi tierra que da un perfume de tul. Bajo de este cielo azul buen payador oriental, le diré y no queda mal, al redondear mi poesía, tal vez que un ceibo sería que esa es la flor nacional. Siempre un árbol me apuntala con esa sombra sencilla, yo quiero ser coronilla o allá en el cerro algún tala, si en las buenas o en las malas de la amistad me hago cargo, me imagino en cerro largo invitando en mi actitud, y debajo de un hombú tomándome un mate amargo. Ser un tala, un espinillo, pienso no estaría mal, lo que elige cada cual, aunque resulte sencillo, los dos adquirimos brillo, cumplimos nuestros apronte, Dios quiera no se remonte, porque yo sufro en mi tierra, gobiernos de motosierra que avanzan con el desmonte. Hay que verlo de tal modo, es cierto que allá en su tierra, hay quien con la motosierra desea talarlo todo, habrá que unir codo a codo, y tenerse más confianza, el tiempo avanza y avanza, y sabe, habrá que pensar, para al fin poder sembrar el árbol de la esperanza. El árbol de la esperanza, que crezca sería gasajo, pero hay gente sin trabajo, queda vacía la labranza, más yo no bajo mi lanza, por más que ya entró el otoño, porque yo tengo retoño, avanzar y no está mal, que el fantasma liberal no nos borre el patrimonio. Del patrimonio usted hablaba, ese patrimonio nombra, quien pretende con la sombra, sabe, aquí yo pensaba, Juan aquí bien lo explicaba, y eso decirle Señor, que con inmenso fervor es el viejo testimonio, también es un patrimonio el canto del payador. Si es que patrimonio somos, que no nos falte el trabajo, que no nos quedó, golpeamos como un badajo, pregunto en cuándo y cómo, y aquí le respondo a plomo, tranquilo con mi figura, que sin perder la frescura, pueden secar la raíz, no avanza ningún país, si le borran la cultura. Yo sé que hay cierta inconsciencia, y suscribo aquí su frase, y es porque hay gente que hace locuras de su existencia, pero hay que hablar la presencia del pueblo para luchar. Sabe me da que pensar, solo el pueblo solamente, encontrará allí la fuente donde poderlo cambiar. Pero a veces como ofensa, se toman ciertos recaudos, igual a mi harina laudo, y aquí le canto a la prensa, Gabriel si hoy me dispensa, aquí le pido atención, y al gremio por su afición, con toda espontaneidad, que nos digan la verdad y no desinformación. Sabe bueno que le diga, que aquí dejó un sembradío, como un torrentoso río, el ideario de Artiga. Hay que enfrentar las intrigas, hay que sembrar el altruismo, soñar con ese optimismo. Don José supo aclarar, nada se debe esperar, sino de nosotros mismos. Quiero contarle, Gabriel, mientras su palabra elogia, no crea que es demagogia lo que yo expongo en mi riel. Con la dulzura de miel, quiero dejar claro aquí, con ardiente frenesí, la realidad nos mitiga. Si hubieran leído Artiga, mi país no sería así. Bendita tierra entrerriana, esa que lo quiere tanto, hoy la menciono en mi canto, porque la siento, mi hermana. Artigas, en su cercana presencia, allí lo sembró. Mucha gente lo admiró, y estaba pensando acá, cuando anduve por allá, mi alma lo comprendió. Es que la tierra argentina, es bella donde la vean, ahí se puebla la idea, porque hay flores y hay espinas, su extensión es tan divina. Y me enciendo como un pucho, y este canto desembucho. Gabriel lo hago valer, y ya lo invito a volver, porque allí lo quieren mucho. Volveremos, volveremos, como usted vuelve a mi pago, a reencontrar el halago que día a día ofrecemos. Los payadores sabemos que hay que ganarse los pares, cumpliendo con sus afanes, es bueno cualquier terreno, para el uruguayo lucero y el argentino la lares. Yo era el macho del barrio, el más valiente, el más cruel. Yo fui producto del fanejón, crecí entre los guapos, jamás les fallé. Yo era el macho del barrio, y mi cuchillo la ley. Pero el tiempo va cambiando, antes yo era tango, y ahora soy tan gay. Paisanada, ¿cómo están? Por acá les habla Zana Travieso. Y vengo a hacerles una invitación, para los días 18 y 19 de mayo, al Ruedo Grume, Mendoza Chico, departamento de Florida. Donde se estará realizando un festival criollo, a beneficio de la escuela número 53 de Paso Cuello. El día sábado, habrán pialadas, pruebas de rienda, ventas asado con cuero y chorizo en las brasas. Se culminará con Gran Bailanta de la mano de Cumbia Campera de Colonia, y Gustavo Muñoz y su banda de Itacuarembó. El día domingo, se estará comenzando con una rueda en Grupa de Mujeres, donde estaré participando. Se continuará con una rueda en basto, y después del almuerzo, a la hora 14, se continuará con la rueda en basto y rueda en pelo. culminando con la entrega de premios y Gran Bailanta. Y bueno, la invitación queda hecha, vengan todos a colaborar, pues ya dicha está la fecha, y allí nos vamos a encontrar. Llega el primer festival interdepartamental, en tropillas e internacional en jinete. Enlazando PAD, 9 y 10 de noviembre, el ruedo de la sociedad criolla a los coronillas, San Carlos Maldonado. Comenzando el sábado 9, con gran concurso de aparacerías, compitiendo por 2.000 dólares. Comenzando con desfile de aparacería, puntuación de rancho, aparte de ganado, tirada de lazo de caballos, monta de un niño lovino, y dos montas, una en pelo y otra en basto. Continuando con monta especial, el ruedo de dama en grupo. Culminando con montas especiales, entre argentinos y brasileños. Por la noche, gran baile. Día domingo 10, gran encuentro de tropillas, compitiendo por un premio de 6.000 dólares, con 3 potros a punto acumulado. Categoría clina limpia, basto oriental, basto con encimera. Primer premio, 3.000 dólares. Segundo premio, 2.000 dólares. Tercer premio, 1.000 dólares. Comenzando con desfile y presentación de jinetes y personal de campo. Continuando con el gran encuentro de tropillas. Cerrando con gran broche de oro, de las montas especiales de los jinetes internacionales. Brasileños, argentinos y uruguayos. 9 y 10 de noviembre. Ruego de la Sociedad Criolla Los Coronillas San Carlos Maldonado. Organización, Iván Ratín. Teléfono, 098 085 653. Diego Rivero, 095 451 456. Próximamente, más detalles y como siempre, desde adentro, apoyando los eventos del país. El 11 y 12 de mayo, el golpe de algún cencerro, nos vamos pa' abandonado, a las fiestas de los cerros. Tempranito, habrá piarada, el once, el once, mi compañero, y a la tarde, un festival, caucho nativo y campero. El domingo, allí en el ruedo, todos los estropillas habrán. ¿En dónde? Con los jinetes, porque allí les tocarán. Estará Don Caravallo, y estará Ponte también, como andará Milton Pino, evocando su sotén. Juan José Nencia, el trovero, con un barrio en concesión. A la fiesta de los cerros, está hecha la invitación. Los espero, no se olvide, en forma espectacular, que cuando llegue a la fiesta, un abrazo le voy a dar. Hasta aquí, amigas y amigos, nuestro programa. Nos reencontramos con ustedes la semana que viene. Que pasen bien. Buena jornada para todos. Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz. Presentó este programa. Escritorio Milton Franco, negocios rurales, compra y venta de campos, venta de ganado en el campo, embarques a frigorífico, pasaciones, remates en general. Contacto miltonfranco arroba hotmail.com teléfono 4 3 9 9 32 73. Visite nuestra página web, www.miltonfranco.com www.miltonfranco.com Gracias por ver el video.